Soy Leandro Espósito, representante de Top Ten en Argentina y me da mucho gusto estar en el torneo de la gente de Atrasur, apoyándolos, acompañándolos y no solamente participando del evento o trayendo nuestros productos, sino colaborando, encontrando amigos y bueno, participando también en lo que es la promoción de los productos, en este caso acercando los cabezales para que todos los chicos los puedan usar y sobre todo apoyando amigos como solemos hacer, acercándonos a eventos, no solamente eventos grandes, vamos a los eventos chicos, vamos a los eventos de escuelas que les interesa tener nuestro apoyo y bueno, eso es lo que buscamos hacer porque fundamentalmente nos apasiona el taekwondo y las artes marciales y pasar el día con amigos es parte del motivo que encontramos en hacer nuestro trabajo. Trabajamos hace ya más de un año y medio en Argentina con los productos originales de Top Ten Alemania, no solo Top Ten, tenemos la línea Manus también, tenemos la línea Hayashi para lo que es karate y artes marciales de origen japonés y fundamentalmente ofrecemos ahora un stock permanente de productos para que la gente pueda contar con soporte, pueda contar con la variedad de productos que necesita y el respaldo de Top Ten de Alemania. Toda la variedad de nuestros productos ya están disponibles en el mercado, trabajamos con una red de distribuidores que seleccionamos específicamente, tenemos dos distribuidores en Capital Federal, uno en zona norte, en zona sur está Dinastía Marcial acompañándonos y en zona oeste tenemos ya un distribuidor oficial también que centraliza un poco la operación en cada una de estas zonas. Hay distintos distribuidores en el interior del país y desde luego trabajamos con todos los instructores a los que los alumnos le pueden pedir los productos directamente. Para los que quieran entrar en contacto con nosotros pueden hacerlo a través de nuestra página web, es muy sencilla, es www.toptenargentina.com.ar. En las redes sociales nos encuentran en Facebook, en Instagram y en Twitter, siempre como Top Ten Argentina y pueden también contactarnos vía email a info.toptenargentina.com.ar. Gracias.